muy buenas a todos bienvenidos una vez más aquí al rincón metabólico al rincón de la alta intensidad y hoy tenemos un podcast especial porque últimamente alex se había adueñado del podcast y yo tenía que compensar esto así que yo y estoy yo y no está él pero a cambio tenemos aquí a una persona que la conozco desde hace aproximadamente un año y es de la bueno del arno es la persona que más he visto crecer a nivel personal a lo largo de un año en toda mi vida además está empezando con una cuenta relacionada con la enfermería en la que cuenta la realidad de una enfermera que no tiene experiencia y sin ningún tapujo y de forma muy transparente y la verdad que es una persona que para sólo tener 22 años tiene una cabeza muy 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 bien amueblada y es una persona de admirar además tiene un novio que es la puta hostia está buenísimo y creo que tiene un canal de instagram que se llama arroba finman power que todos podéis seguirlo y bueno tenemos con nosotros ni más ni menos que a marina bermejo así que presenta bueno eso de del novio pues nada soy marina muchos seguramente que me conozcáis porque he salido bueno yo soy la pesada con las historias nombrando a carlos cada dos por tres haciendo el gilipollas pero bueno en la cuarentena no habrán visto verdad sí bueno pues nada soy marina tengo 22 años actualmente trabajo como enfermera y bueno pues carlos me ha invitado al podcast y vamos a hablar de un tema bastante interesante que va un poco enfocado al crecimiento a nivel personal y también un poco enfocado a las mujeres por así decirlo o sea en la finalidad de este podcast va a ser un poco para que las mujeres aprendan sobre el tema alimentación y fitness que se lo tomen como algo saludable no como un trastorno no sé si eso está bien carlos en realidad no es únicamente para las mujeres es para cualquier persona que tenga cierta inseguridad y haya ciertas cosas que le fregan a hacer las cosas pues yo creo que todo lo que vamos a hablar aquí va a ser útil porque marina ha pasado precisamente por esa experiencia y eso es precisamente lo que quiero que nos cuente marina cuéntanos un poco cuál es tu historia y qué es lo que has superado tú en los últimos años bueno pues me voy a ir a trasladar mucho en el tiempo yo fui una niña bueno pues que practicaba bueno ha practicado deporte toda su vida la verdad pero por diversión por por socializar y por tener amigos y todo eso practiqué en baloncesto durante mucho tiempo quizás desde los ocho años tenis y natación y bueno muchos más que no me voy a enrollar tanto bueno la alimentación no era muy adecuada pero pero bueno yo era una niña bastante feliz y y bueno pues cuando ya empecé el instituto pues conocí a gente a gente nueva yo la verdad es que la composición corporal que tenía no era muy agradable a la vista era más bien gordita y pero bueno era como algo que no que no me afectaba pues bueno yo era así punto yo iba a estudiar al instituto y fuera lo que pasa que a raíz de conocer gente que era un poco superficial y tal bueno pues recibía comentarios muy extraños y comparativos con los demás aparte que también por temas familiares tuve también una separación de mis padres una muerte de un familiar y así y bueno pues a consecuencia de todo esto pues surgió un tca es decir yo ya empecé a solucionar me muchísimo con mi físico a controlar un montón la alimentación y la comida y crear una dependencia al deporte increíble bueno pues claro yo me veía al espejo y decía bueno pues no sé igual debería de perder unos kilos más para agradar a los demás y bueno dejé de comer radicalmente sal no lo hice ni progresivamente de hecho tengo recuerdos de levantarme por la mañana para ir a clase y engañaba a mis padres pues cogiendo un vaso lo llenaba con esto de zumo esto es un dedo de zumo lo dejaba en el fregadero para que su pienso se supusiese supusiese que había desayunado me iba al instituto no allí no comía nada llegaba a casa igual tardaba dos horas de reloj en comer que bueno ahora tardo pero yo creo que es como que se me ha quedado ese tic y tardo a ver no tardo tanto en comer ya pero bueno pero bueno y la mitad del plato lo dejaba porque bueno era ver comida y se me ponían los huevos en la garganta la verdad cenar una ensalada porque era lo mejor para el día siguiente decir hostia lo que ha adelgazado porque claro los carbohidratos por la noche muy mal que se iba a acumular eso en forma de grasa que alucina y bueno luego en respecto al deporte pues igual me metía a 24 kilómetros diarios andando en pleno verano bueno esto ya claro esto era ya en verano lo que yo recuerdo hacía natación y bueno eso si le sumas a que también dejé de beber agua por verme bien en el espejo y no sentirme como una gorda pues bueno la verdad es que fue un periodo de mi vida bastante bastante malo o sea yo no se lo deseo a nadie porque además también eso me alejo muchísimo de mi familia y de mí de mi entorno de amigas es decir ellas querían quedar pues a cenar o a comer y o sea yo yo lo pasaba muy mal porque yo no quería o sea yo estaba siempre pensando en calorías en esto me va a engordar esto engorda mucho y yo no yo no yo no quiero salir porque está entonces ponía la excusa de que bueno es que yo mañana me voy a de viaje a no sé dónde no me iba a ningún lado lo que pasa que evitaba pues el tener esa vida social y bueno y también de salir cuando salíamos de fiesta o lo que sea pues me ponía cinco trajes ninguno me gustaba porque me sentía súper borde no salía de fiesta va a salve lo bien bueno como solucione un poco esto pues una amiga mía que bueno tampoco era ya no me doy cuenta de que fue un poco tóxica me dijo que estaba feísima con el cuerpo que tenía porque de hecho perdí como 25 kilos bueno yo no sé cuánto pesaba pero llegué a pesar con anorexia pues casi 49 kilos para unos 70 que mido todo todo cabeza y hueso y claro pues un día una amiga pues eso me dijo que estaba feísima que tenía que ponerme más gorda y que así no iba a gustarle a nadie claro eso es una niña que tiene encima problemas con la comida y con su entorno inseguridades a tu tiplén que le digas eso pues bueno ahí empezaron los atracones y claro yo de esto ahora soy consciente porque conozco lo que es un atracón y yo además fue un periodo en el cual se estaban separando mis padres yo recuerdo de llegar del instituto claro la historia que os acabo de contar de que no comía nada durante toda la mañana me quedaba sola y aprovechaba pues para coger la granola que eran 500 gramos y me la comía de un golpe y me dolía la tripa que flipas y luego me iba a clases particulares con mal me sentía fatal porque yo decía pero que acabo de hacer y claro luego no comía durante o sea decía bueno pues entonces ya cenar no ceno y no cenaba o sea me me escondía para no cenar o llegaba mi madre de trabajar y decía no si yo ya cenado pero no no cenaba nada o sea era un bucle pues me atracó no como atracó no como y luego ya como que me eché novio y como que la cosa se solucionó un poco siempre que te echas novio bueno pues te sientes de puta madre y eso hace que comas más porque te sientes más segura contigo misma porque una persona te quiere y considera que es guapa o que estás buenísima entonces bueno pues a mí comer ya como que me dio igual entonces yo empecé a comer mucho y que hizo eso rebote pues engordé un montón y bueno qué pasa pues que luego llegó a la universidad lo dejé con mi novio vuelta otra vez con con control de comida de sentirme mal porque claro nadie me quiere no le gusto a nadie inseguridad inseguridad y volvía al mismo tema de que os he contado al principio mi alimentación se basaba en verdura o sea verdura tal cual verdura me compraba una bolsa de estas de espinacas y eso era lo que comía en todo el día o sea no comía más si acaso por la mañana a desayunar un poco de avena pero ya o sea eso no es comer ni en nada y claro yo me encontraba cansadísima no me concentraba nada para estudiar de hecho suspendía un montón de exámenes porque todo mi foco de atención estaba en mi estética en mi físico en gustar a los demás en sentirme a gusto en mi entorno y claro eso hace que tu concentración se vaya a la puta mierda y yo iba a las prácticas del hospital cuando estaba estudiando enfermería cansada claro en un hospital una enfermera pues anda un montón y tiene que estar mucho rato de pie y eso era imposible para mí o sea es que me cansaba mucho y tenía que estar todo rato sentada no prestaba atención en nada es decir mis años de universidad hasta el último año que empecé a aprender un poco de alimentación deporte y lo que realmente es la salud los tiré por la borda y realmente creo que también eso ha condicionado mucho de que esté un poco confundida con bueno esto ya es tema aparte pero con la carrera y así porque si tienes el foco de atención en otras cosas que en este caso era para mí la comida y bueno el sentirme bien conmigo misma que no encontraba la solución pues el foco de atención se lo resta a lo de a lo demás que también es salud o sea salud creo que es todo tener o sea estar en equilibrio en todo y bueno por suerte el último año de mi carrera de casualidad de coña conocí a carlos a través de una historia de instagram escuché su podcast y la verdad es que para mí eso fue un punto de inflexión de decir guau o sea es que lo está haciendo todo mal y de empezar a decir es que ya sé lo que puede estar fallando y el empezar a aprender y darte cuenta de que realmente es alimentarse y para qué quieres alimentarte bien o hacer deporte o socializar y todo eso y bueno yo creo que esa es mi historia bueno también deciros que seguía yendo al gimnasio a hacer cardio o sea ni pesas ni nada cardio cardio bueno sí que verdad que hacía algo de pesas pero muy poco ni sobrecarga ni nada y yo de hecho me acuerdo que fui a un gimnasio y veía una tía que estaba buenísima y yo decía esta tiene que estar operada seguro porque estaba tremenda y es que a mí esto por ejemplo no me funciona y nada bueno eso era una anécdota graciosa a ver yo tengo una pregunta porque comentan mucho las cosas que hacías de que te restringía un montón con la comida para gustar a los demás no sé qué pero me gustaría saber un poco cómo pensaba durante ese tiempo y qué sentías porque claro tú normalmente estás comiendo solamente verdura y tú a lo mejor en ese momento lo percibe como algo que está haciendo que te cuides pero por otra parte está viendo como que eso yo que sé te alejaba de tus amigas que te estaba inventando excusas como que no tenía energía entonces quiero que me digas cómo te sentías y sentías que estaba haciendo algo bueno sentías que estaba haciendo algo malo si tenías dudas hombre yo realmente pensaba que estaba haciendo algo bueno porque a ver el tema está en que yo comía de tal manera y hacía ejercicio de tal forma que no supusiera que estaba haciendo comportamientos de personas gordas porque yo en ese momento era como si me comía una hamburguesa o comía más que los demás son un comportamiento de personas gordas entonces yo no ante los demás no quería que me vieran gorda porque a nadie le gusta o le agrada ver a una persona gorda suena fatal porque pero es verdad o sea es como que no está muy bien aceptado o no se considera como algo realmente sano entonces yo quería verme ante los demás como una chica súper fitness por así decirlo y de hecho usaba muchísimos redes sociales para mostrar mi cuerpo y creo que ahora es el momento en el que menos estoy mostrando mi cuerpo y yo lo único que quería era una aceptación por parte de los demás de que me dijeran hostia tío lo que te cuidas que guay y de hecho presumía un montón de que iba al gimnasio a hacer cardio o sea de y cuando algún chico me ha hablado y así de lo único tema de conversación que yo sacaba era de alimentación de mira lo que me cuido mira al gimnasio que hago y tal pero a la hora de la verdad luego me daba muchísima vergüenza quedar con él porque no me sentía segura entonces es como muy no tiene mucha coherencia y bueno yo era lo que pensaba que lo estaba haciendo todo de puta madre sabes y en verdad no porque es que ahora te das cuenta de que lo estaba haciendo todo mal no te puedes vamos que no que estaba todo mal vaya o sea yo entiendo que a ver tenemos como dos cerebros digamos el cerebro consciente que es el que digamos tú decides lo que piensas por así decirlo y el cerebro inconsciente que en realidad es el que percibe muchas más cosas y que muchas veces nos cuesta creernos lo que nos está diciendo yo por lo que tú me estás diciendo entiendo que tú en realidad conscientemente te daba razones lógicas para decir que estaba haciendo algo bueno pero luego tu cerebro inconsciente te daba señales de que en realidad no de que lo que estaba haciendo era joderte porque por ejemplo si no no te habría sentido insegura cuando ibas a quedar con un chaval o no te habría sentido que ponía excusas para decirle a tus amigas por ejemplo para salir con ellas directamente le habría dicho no es que no quiero saltarme la dieta y esta es mi razón habría sido mucho más directa contigo misma y con los demás y me gustaría que me hagas como una comparación a nivel mental de las creencias que tenía en ese momento y cómo han cambiado esas creencias ahora con cosas concretas de decir pues antes creía que el cuerpo normativo era un cuerpo delgado y ahora creo que el mejor cuerpo es el que te hace de verdad sentirte bien o lo que tú creas que le puede ayudar a la gente que has cambiado tú de creencias y que te ha ayudado pues a ver yo antes pensaba que por ejemplo sobre todo con el tema del cuerpo he cambiado muchísimo la mentalidad porque yo antes creo que echaba muchísimo la culpa a la sociedad de mi comportamiento de hecho a ver antes claro no era bueno sí que era consciente porque a ver vivimos en un mundo en el que te avasallan con cosas que te quieren vender todo el rato de hecho tú y yo hemos hablado muchísimo de esto de productos de uy con esto vas a adelgazar un montón uy con esto te vas a ver alucinante uy con esto tal y pascual vale pues al avasallarte con toda esta información encima si tú no tienes ni puta idea de nada y eres una persona súper insegura tú lo vas a decir hostia esto es como lo que pide la sociedad y lo que te va a hacer triunfar en la vida entonces yo pensaba que la culpa era de los que te vendían las cosas de los tíos porque claro los tíos siempre dicen que les gusta una tía delgada y así cuando es mentira porque cada uno tiene sus gustos y te puede venir una persona que tenga un peso bueno pues tirando un poco para arriba y que sea el amor de tu vida porque te gusta como es una persona que esté súper delgada o sea es decir yo creo que he cambiado mucho esa esa o sea esa idea que la que la culpa no es de nadie o sea realmente es que tampoco es culpa es responsabilidad o sea la responsabilidad es mía o tuya o de uno mismo es decir vamos a ver yo creo que no somos muy tontos porque tú ves una fila delfia que te pone light con esto vas a adelgazar hombre si te come un briste cada día obviamente creo que igual no adelgaza entonces yo creo que eso lo sabe todo el mundo y si no lo saben es porque se quieren hacer un poco los tontos entonces luego también por ejemplo en el tema de la ropa que esto el tema de los maniquí tú vas pasas por una tienda de ropa mejor maniquí delgado o sea es que esto por ejemplo lo escribí el otro día me estoy haciendo un poco el lío ¿vale? lo siento no pasó nada esto lo escribí el otro día en realidad siempre nos han puesto como un modelo de referencia de una mujer delgada en este caso son los modelos de una pasarela tú no has visto nunca algo igual ahora ¿qué está pasando? todo lo contrario ahora tú vas por la calle y ves a personas más obesas de hecho mucha gente divulga en ese aspecto porque no es algo que se debería de normalizar ni una cosa ni la otra o sea se deberían de normalizar otras cosas más saludables como por ejemplo sería una mujer o un hombre con una buena composición corporal y con una buena masa muscular ¿vale? entonces la culpa no es de la tienda de que te ponga ese maniquí es decir esa persona quiere vender su producto entonces no te va a poner una persona obesa porque no lo va a vender ni de coña es como si Coca-Cola te la venden entre mierda en un en un cebadero de vacas o sea es que no la compras ni vamos ¿sabes? o sea te lo ponen en un sitio súper bonito y súper feliz con un amigo y para que te lo vendan es decir ni el producto tiene la culpa ni el que te vende tiene la culpa la responsabilidad es totalmente tuya ¿sabes? entonces a mí lo que me pasaba era que yo echaba la culpa sobre todo a los tíos porque mi excusa era que a los tíos les gustan las tías delgadas entonces eso está fatal porque a los tíos les tendrían que gustar todas las tías es decir aceptan mi cuerpo tal y como es pero vamos a ver alma del Dios es que tú cuando sales a la calle los tíos te dicen oye tú adelgaza oye tú opérate las tetas o oye tú opérate el culo o no o sea yo salgo a la calle tengo a veces que me va a bajar la regla y estoy un poco más hinchada y a mí nadie me dice oye vete a tu casa que no puedes salir así a la calle ¿sabes? entonces son como ideas que te meten en la cabeza muy tontas pero es que encima te lo crees ¿sabes? y y yo creo que eso también es por porque eres una persona súper insegura y necesitas la aprobación y la aceptación de 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 la gente de la calle entonces tú no puedes cambiar eh los ideales a una persona o sea es como si yo te digo oye Carlos te tienen que gustar las tías delgadas no fuertes porque es así porque yo lo digo y punto pelota si no eres una escoria de personas pues no o sea a mí por ejemplo me gustan los tíos pues que no sean tíos que vayan vestidos con los pantalones que casi les oprime la sangre y hay a tíos que les gustan así entonces yo no puedo cambiar la opinión de los demás solamente la puedo exponer decir mira pues a mí me gustan así si te gustan de otra manera pues ya está entonces a ver me he enrollado un poco pero es para que se entienda yo creo que eso ha sido mi punto clave de cambio de mentalidad de hacerme responsable de mis cosas ¿sabes? de de lo que yo hago y ya está entonces y yo creo que la gente debería de ser consciente de eso porque por ejemplo el tema del feminismo es un poco delicado ¿vale? pero es que lo voy a meter que las feministas pues hacen eso o sea echan la culpa a todo Cristo cuando deberían de actuar con sus acciones no tienes que cambiar tú y y y si no eres una un hijo de puta pues no o sea no pues no te depiles tío si no quieres depilarte pero no le digas a un tío que tiene que aceptarte sin depilar y luego te depilas que manda huevos o sea es un ejemplo para que más o menos lo entendáis no sé si me explico bien a ver está claro es que has dicho muchas cosas aquí y hay muchísimas cosas que comentas lo primero es el tema de la frustración porque tú por ejemplo no te sentías a gusto con tu cuerpo y ayer precisamente estuve hablando sobre esto y es que en el tema de cuando tú sientes cualquier frustración ya sea por tu cuerpo o por cualquier otra cosa hay tres tipos de modelos digamos mentales en los que suele reaccionar la gente uno es el exterior es decir yo estoy gordo y es puta vida por la industria alimentaria que me está ofreciendo todo el rato galletas príncipe y quiscas y así es imposible adelgazar o vaya genes me ha dado Dios que me ha hecho gordo y aquí no hay nada que hacer es decir le está dando la responsabilidad a otra persona luego está el victimista que directamente dice estoy gordo vaya puta mala suerte solo me voy a quejar pero no voy a hacer nada sé que podría hacerlo pero no voy a hacer nada y luego está la persona que se responsabiliza que es que dice estoy gordo yo mismo me he traído a esta situación pues yo mismo también tengo la responsabilidad para que los hábitos que me han traído aquí los pueda cambiar y llevarlos al otro lado y esto es importantísimo en realidad y luego también has comentado el tema de que las marcas por ejemplo nos venden bueno nos venden una imagen de un cuerpo ideal y esto en marketing está súper estudiado y es que por ejemplo cuando tú compras un ordenador de Apple tú en realidad estás viendo todas las características porque te gusta fliparte creyendo que te estás comprando un ordenador que tiene no sé cuántos gigas de RAM que tiene una velocidad de no sé cuántos gigahercios y que es la puta polla a nivel racional tú te lo estás intentando justificar a nivel lógico pero en realidad lo que estás comprando es un ordenador que tiene la manzanita y que la gente cuando te vea va a pensar que tienes dinero y entonces lo que estás comprando en realidad no es un ordenador estás comprando prestigio igual que cuando te compras un Ferrari no estás comprando un coche estás comprando sentirte poderoso y esos son los beneficios reales de cuando te venden algo entonces cuando te están vendiendo ese cuerpo digamos normativo delgado te lo están vendiendo como que es el cuerpo que le gusta a los hombres y tú lo que estás comprando no es salud lo que estás comprando es creer que le gusta a los hombres porque realmente como hombre lo digo aquí a los hombres no nos gustan las mujeres delgadísimas los muñecos del Zara no nos gustan así que haceros a la idea que hagan mujeres fuertes en los maniquís porque es lo que nos gusta de verdad y ¿qué más había hablado? que tenía algo más que comentar y no me acuerdo bueno luego saco el tema del feminismo que es más o menos bueno bueno sí el tema del feminismo está clarísimo que al final no se trata de que tú intentes cambiar las creencias de los demás se trata de que tú hagas lo que te salga del rabo independientemente de lo que los demás crean porque es con el ejemplo es como va a convencer a la gente yo siempre he intentado por ejemplo mejorar la dieta de mi familia y no hay nada que me haya funcionado mejor yo le he podido decir lo que sea le he podido decir miles de cosas pues ellos han seguido comiendo como el culo pero yo he comido bien delante de ellos y ellos han comido mejor por ejemplo mi padre en verano todos los días de postre un helado pues dije voy a tengo que hacer algo porque está comiéndose helado todos los días y él se engaña y dice que no pues cogí y antes de que él fuera por el helado cogí corté una raja de melón y le dije ¿quieres? y se comió la raja de melón y ese día no comió helado simplemente por ese simple hecho de dar ejemplo sin ni siquiera juzgarle ni criticarle por otra cosa simplemente hay que dar ejemplo y poco a poco se van a ir normalizando las cosas ahora tengo otra pregunta y es ¿qué significa para ti cuidarse? pues va a sonar muy pero yo creo que cuidarse es tener una buena conexión mente cuerpo si no tienes la mente bien el cuerpo no lo vas a tener bien si el cuerpo no lo tienes bien la mente no la vas a tener bien es decir puede ser una tía o un tío que vaya al gimnasio que se cuide de la hostia comiendo que tenga un montón de amigos que en su trabajo sea el puto amo pero si luego no tienes una cabeza bien amueblada que tienes inseguridades que tienes inseguridades en realidad y que o sea como que finges ser otra persona que no eres o sea estás hecho una mierda tío o tía porque yo por ejemplo he sido así o sea yo quería mostrar algo de mí diciendo mira lo que me cuido comiendo lechuga yendo al gimnasio y mira que amigos tengo con una fotito en instagram y mira que cuerpazo tengo en la playa para qué si es que luego tenían una cabeza bueno de mierda y Carlos lo puede decir perfectamente que la cuarentena bueno la he pasado mal no lo siguiente mal porque no era una chica segura de mí misma pero ni vamos de hecho es que os puedo poner el ejemplo de que por cojones me tuve que poner a entrenar que no era mi pasión la verdad yo vengo del powerlifting y bueno después de cada entrenamiento pues me ponía a llorar porque me comparaba con Carlos que es una persona que lleva entrenando 10 años y claro no me puedo comparar con él obviamente y claro yo me ponía a llorar porque no me sentía a su nivel pero coño pero cómo me voy a sentir a tu nivel y también me frustraba porque no me salía una flexión y me ponía también a llorar o sea no estaba sana a nivel mental y bueno pues hacía deporte comía bien y tenía amigos y esas cosas pero eso pues me frena y bueno y si soy así en ese momento de mi vida encima con Carlos que es una persona a la que aprecio mucho y que se la suda todo pues imaginaros por ejemplo en mi trabajo que era hacer o alguna cosa que yo soy o sea hacer una cosa que realmente sé que se hace así pero sentirme insegura por lo que puedan pensar los demás de mí porque igual pues los demás dicen que vaya mierda como lo he hecho que mal que poco perfecta soy y así o sea y bueno pues si no vamos que si no tienes una mente bien colocada bien amueblada que eres segura de ti mismo y tienes una autoestima de la hostia vamos que me da igual cuidarme lo máximo en el gimnasio y comer muy bien y bueno viceversa puedes tener una seguridad tremenda una autoestima genial de hecho conozco a una persona que tiene bastante sobrepeso y que es súper segura de sí misma pero tiene un montón de sobrepeso no se cuida nada se tira todo el día en el sofá y y bueno igual da 3.000 pasos al día ¿creéis que eso también es cuidarse? yo creo que no porque a la larga igual a los 40 años estás hecha una puta mierda no puedes caminar no puedes subir unas escaleras te duele todo el cuerpo puedes tener un montón de enfermedades crónicas y y no o sea yo creo que pues eso para mí cuidarme es bueno cuidarse es tener una buena conexión con el cuerpo mente porque si no es que no no atinas con con la vida la verdad y y de hecho una cosa que me gusta mucho de Mario Luna que recientemente lo escuchamos Carlos y yo bueno Carlos lo conocía antes que yo que era el Kaizen ¿no? eso NetKaizen pues es como como mejorar todos los ámbitos de tu vida es decir yo a ver yo comparto también que tienes que ser bueno en algo pero también tienes que ser bueno en los demás entonces si fallas en una cosa yo creo que todas las patas de esa mesa se bueno la mesa en realidad se cae y y se te jode la salud por completo entonces bueno yo creo que para mí cuidarse es eso tener una buena estabilidad mental conexión con el cuerpo porque si no no funcionas y y os lo puede decir una persona que lo ha pasado bastante mal y que ha estado de la mano casi de la depresión llorando todos los días y que no se ha visto así en su puta vida y bueno si un consejo si en algún momento os veis así por favor pedir ayuda a un psicólogo porque yo creo que es lo mejor que vais a hacer en vuestra vida y si por ejemplo tenéis dudas a la hora de comer a la hora de entrenar a la hora de lo que sea pedir ayuda también a un nutricionista a un médico a un entrenador no hagáis las cosas libre albedrío por supuesto que os podéis informar aprender de hecho yo creo que ir a un nutricionista un entrenador o a un médico es para aprender no para que te dé la solución mágica de decir toma un papel tienes que comer esto durante toda la semana muy bien el resto de meses o de años que coño hago porque me puedes dar esto pero y de hecho a mí eso me ha pasado que también he ido a un nutricionista que me daba una semana de comida pero yo salía de allí diciendo vale y después qué no sé qué tengo que hacer y no sigáis a influencers que no tienen ni puta idea porque eso también de la marinera y bueno que si os tenéis que gastar el dinero bien gastado está en cosas así en mi opinión ese es el consejo que os puedo dar y para mí lo que es cuidarse a ver me gusta mucho lo que han mencionado en primer lugar del Ned Kaizen y de que al final yo siempre digo que la salud es como una mesa que tiene varias patas está claro que por una parte está la salud y el entrenamiento pero luego hay otras patas que parece que en principio no tienen nada que ver con la salud como puede ser la economía porque al final si no tienes dinero ese va a ser tu principal problema porque necesitas comer y necesitas beber está la propia mentalidad de cómo reacciona a las diferentes situaciones que te pone la vida porque al final siempre va a haber situaciones difíciles y tienes que asumir que eso va a ser así y eso no te puede hacer abandonar todo eso que empieza está también el tema de la gestión del estrés está también el tema de tener cierta tribu a nivel social y esto es súper importante porque al final tu salud tu nivel de salud no es la suma de lo largas que sean todas las patas tú puedes tener muy larga la pata del entrenamiento y la nutrición por ejemplo y luego la de la economía sea muy corta pues tu salud es tan corta como la de la economía siempre va a ser tan pequeña tu salud como la pata más corta que tengas por así decirlo no al revés entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta y una herramienta muy útil para eso es la típica de la rueda de la vida que la gente suele recomendar hacerlo cada semana que simplemente hacer un círculo y en digamos alrededor del círculo poner pues relaciones alimentación ejercicio economía trabajo los aspectos que más te importen realmente de tu vida y lo evalúas del 1 al 10 entonces va a salir como una rueda si tienes un 10 estaría a tope en el extremo del círculo y si tienes un 0 estaría en el centro del círculo un punto entonces si vemos que no sale muy redonda que digamos pues es que igual estamos descuidando alguno de los aspectos y has comentado también otra cosa que es el tema de que por ejemplo te frustrabas cuando entrenabas conmigo porque veías que no podías hacer lo mismo que yo cosas así y es que desde yo veo un problema muy importante que es que desde que somos pequeños nos educan para que no para que seamos perfectos porque nos educan en realidad para echarle la culpa de todos nuestros problemas a otra cosa pero nos educan para parecer perfectos es decir tú llegas a un trabajo y tienes que parecer que lo sabes todo tú terminas la carrera y tienes que llevar al trabajo y tenemos como en nuestra mente ese pensamiento de que yo no puedo preguntar a este tío que por ejemplo yo en el caso de que llegué a las presas yo no puedo preguntarle al encargado porque el encargado no tiene ni una carrera ¿cómo voy a preguntarle yo que he hecho una carrera de 5 años al encargado que qué tipo de hormigón es este? pues justamente el encargado sabe mucho más que tú y tenemos que aceptar nuestras debilidades y tenemos que aceptar que no vamos a ser perfectos y este es el primer paso para poder mejorarlo porque si tú de primera no eres capaz de asumir que tienes algunas cosas en las que no eres perfecto pues nunca vas a poder tener la humildad suficiente para mejorar en esos aspectos y aquí también por ejemplo ahora estoy haciendo yo un plan que es el plan alimentar y zarte que se llama porque va como de alimentación y de mentalidad y una de las primeras cosas que quiero es que la gente en el grupo de telegram que tenemos llegue y se presente y nos cuente un poco su historia ¿por qué? porque el simple hecho de tú contar en voz alta como tú has hecho ahora mismo con tu historia o yo por ejemplo cuando cuento mi historia contar todos los problemas que has tenido en voz alta te hace que seas consciente de lo que has pasado y esto es bueno tanto para darte cuenta de las debilidades y lo que estás trabajando y aceptarla sin juzgarla y poder mejorarla como para darte cuenta en realidad de lo que sí que estás haciendo bien y que muchas veces no nos centramos en ello y no le damos importancia así que os dejo esos dos consejos ahí que son hacer el tema de la rueda de la vida y por otra parte el de ser capaces de abrirnos abrir nuestras emociones con una persona o con varias que consideremos de confianza porque te va a ayudar a aceptarte a quererte y a mejorar en todos los aspectos de tu vida a ver voy a seguir con alguna pregunta que tengo aquí una lista y la primera es que ¿qué consideras que es lo que más te ha ayudado a dejar de pensar tanto en la comida en comer poco en hacer cardio y enfocarte en lo que de verdad es autocuidarte que no encaja en el estereotipo de mujer delgada sino encaja en lo que tú consideras que te hace sentir bien que al final tienes músculo lo que he puesto en la publicación que subí hoy no usas tacones y comer lo que tu cuerpo necesita no comer lechuga y tomate pues la verdad que el powerlifting o sea para mí ha sido bueno le agradezco todo porque bueno la historia está en que cuando empecé a escucharte Carlos pues subiste dos podcasts que me fliparon me impactaron muchísimo que fue el de Luna de Vainilla de Iris que la podéis seguir que también hace powerlifting y el de Miguel Ángel o sea fueron dos entrevistas que me marcaron mucho Luna de Vainilla ha pasado también un poco por el tema por el que yo he pasado ella o sea la historia no es la misma que la mía pero también tuvo un trastorno de la conducta alimentaria y a ella también le ayudó mucho el powerlifting y luego Miguel Ángel en la entrevista que le hiciste bueno realmente también un poco tuvo ahí un trastorno porque fue culturista de hecho yo lo he hablado con él en persona y fue así claro y el powerlifting también le ayudó mucho a cambiar porque le ayudó o sea fue como decir me voy a marcar objetivos en el gimnasio para y o sea y entonces claro si tengo que conseguir levantar igual 100 kilos en prepanca coño tendré que comer ¿no? porque si no no voy a levantarlo en mi puta vida entonces fue algo que dije hostia ¿por qué no lo pruebo? o sea ya no es ya no es por el hecho de decir voy a poder comer más no 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 sino porque también era como una motivación para ir al gimnasio empezar a aprender y sentir que hacía algo productivo porque claro yo cuando iba al gimnasio yo no sabía realmente lo que estaba haciendo en plan pues hacía pesas pero siempre hacía lo mismo es decir cuanto más hiciera mejor en mi mente porque tampoco es que me informase muchos en ese aspecto y luego hacía cardio pero vamos me obligaba a correr que yo decía es que esto no me gusta nada y como tengo que estar así toda mi vida me da un infarto vamos entonces dije bueno pues mira voy a empezar a hacer esto de hecho me metí en el en el instagram de 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 luna de vainilla y dije hostia puta la tía esta o sea que que esta tía levanta esto y yo mmm a que voy al gimnasio entonces yo dije bueno pues vamos a empezar a probar y y bueno claro a mí me ha cambiado la vida totalmente porque ahora mismo como para rendir no entreno para comer ¿sabes? entonces ahora que me puedo permitir pues disfrutar la verdad es que ahora me puedo permitir disfrutar muchísimo porque voy a entrenar y disfruto como una niña pequeña y además de que hace que no me agobie por la comida de decir pues si salgo este fin de semana si me apetece comer una hamburguesa me la voy a comer pero también disfruto de otras comidas es decir si no me apetece la hamburguesa me apetece más una ensalada me la como igual porque también disfruto igual de hecho el 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 entrenar fuerza me ha ayudado también a o sea a tener una relación saludable con la comida en el sentido de poder disfrutar de 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 cualquier tipo de alimento porque yo antes era como que no sabía disfrutar de una tortilla francesa o de unos unas legumbres pero como que claro eran los platos típicos que siempre nos ponemos y con eso puedes hacer un montón de comidas variadas y y llegar a poder disfrutar en cualquier sitio de una ensalada porque claro siempre asociamos a que si sales tienes que comerte algo guarro y ahora te da la seguridad de que no porque vas a disfrutar igual con otra otra comida y te la va a sudar lo que digan los demás de ti de que porque te pides una ensalada es que estás a dieta no es que la disfruto igual y así lo contestas y punto pelota y sin ningún tipo de miedo porque claro muchas veces mucha gente y de hecho a mí me pasaba cuando estaba con el trastorno es decir con la con la anorexia de salir con mis amigas porque bueno había momentos que si alguna vez salía y de pedirme una ensalada por no pedirme una hamburguesa y me decían tía que estás súper delgada puedes permitirte comer otra cosa y era como y ahora que digo yo porque no les puedo decir que lo como porque quiero adelgazar más y ahora lo digo porque los disfruto igual de hecho una vez me dijeron ese mismo comentario hace relativamente poco y dije bueno pero es que me apetece igual pues comerme un solomillo con con unas verduras no me apetece comerme una hamburguesa porque no me apetece y ya está pero que no tengo ningún problema de comérmela o una pizza o lo que sea sabes incluso un pastel porque yo sé que al día siguiente pues voy a seguir con mi vida y voy a seguir comiendo bien y ya está y creo que eso vamos para mí el deporte ha sido vamos lo mejor que me ha podido pasar y luego también ¿cómo era la pregunta? ¿qué te ha ayudado a dejar de pensar en comida y enfocarte en el verdadero autocuidado en no agradar a los demás realmente realmente ha sido el powerlifting sí 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 me parece una buena respuesta y te voy a decir específicamente ¿por qué? porque al final es verdad que muchas veces un buen hábito refuerza otros buenos hábitos por ejemplo es muy común que alguien cuando está cuando empieza se apunta al gimnasio empieza también a comer mejor pero eso es algo digamos a corto plazo pero sí es verdad que si tú disfrutas ese entrenamiento y ves que si comes más te estás sintiendo peor en el entrenamiento o que si comes mal mejor dicho te estás sintiendo peor en el entrenamiento ¿qué va a pasar? que por ejemplo hoy me han hecho una entrevista y justamente hemos hablado de esto de quedarse al 80% cuando comes y he dicho yo ese consejo es súper bueno porque si tú por ejemplo entrenas después de comer y te has quedado al 80% tú puedes entrenar y no vas a tener molestias digestivas no vas a tener gases no te vas a tirar peos cada vez que haces un snatch pero si te quedas al 100% que muchas veces nos gusta quedarnos totalmente llenos cuando comemos llega y cuando vas a hacer el snatch es que al primero ya te has quedado encima entonces va a llegar el día siguiente y tú vas a decir pues hoy tampoco voy a comer demasiado porque ahora voy a entrenar y quiero sentirme bien entrenando entonces el hecho de que tú quieras disfrutar entrenando está haciendo que mejore en otro hábito y aquí enlazo con otro punto muy importante que es el para qué tener un para qué que sea lo suficientemente poderoso para que hagan las cosas porque por ejemplo tú al principio tu para qué era para sentir esa aceptación social y por otra parte no tardas que lo que estabas haciendo en realidad no te daba más aceptación social sino que incluso causaba más rechazo y tú te estabas alejando más de las personas entonces no estabas reforzando nada un comportamiento por decirlo de alguna forma sin embargo una vez empezaste con el powerlifting tú para qué era para rendir más para sentirte más fuerte porque cuando levantas más kilos te sientes poderosa que es lo que hablábamos antes de los beneficios ese es un beneficio real y tangible y que tú lo estás viendo en ti misma entonces te motiva mucho más a que mejores tus hábitos tanto en alimentación como en entrenamiento y es que no nos damos cuenta muchas veces del poder del para qué y ahí hay un ejemplo que me dijo Miguel Camarena es si tú ahora mismo te pongo una tabla de unos 50 centímetros de ancho aquí en el suelo y te doy 100 euros si pasas por encima de ella ¿pasaría? claro y ahora si la pongo en vez de aquí en el suelo en el tejado del edificio pasando de un edificio a otro y te doy los mismos 100 euros ¿pasaría? no vale ¿y si te doy 1000 euros? tampoco vale tenemos en realidad un motivo mucho más grande y es la misma situación pero ¿y si ahora te digo que pones ahí a la persona que más quieres en el otro lado y tienes que llegar allí y si no si no cruzas los dos edificios van a caerse ¿intentarías pasar? hombre creo que sí aunque me di mucho miedo sí es decir tenemos la misma situación pero ha cambiado el motivo para hacerlo y es que muchas veces lo que nos pasa es que no reconocemos el buen motivo por ejemplo en el caso del fitness siempre en realidad el primer motivo es quiero verme los abdominales y en realidad yo te digo si estuvieras solo en el mundo ¿te importaría mucho verte los abdominales? y la respuesta es que no entonces ¿para qué quieres verte los abdominales? para gustarle más a las niñas ¿vale? ¿para qué quieres gustarle más a las niñas? porque al final tú imagínate que tuvieras a todas las niñas del mundo ¿te gustaría eso? es muy probable que no para no sentirte solo ¿para qué no quieres sentirte solo? pues para sentir que tengo el cariño y el apoyo de alguien pues ese motivo va a ser mucho más poderoso que decirte simplemente ver los abdominales entonces apúntate eso ponte lo en el frigorífico y cuando vayas a picar vas a ver ahí que dices quiero sentirme mejor conmigo mismo quiero tener un mejor autoconcepto así que no voy a hacer esto por decir algo y eso va a ser mucho más poderoso que cualquier otra cosa entonces tú si pones quiero sentirme fuerte a lo mejor va a haber ese mensaje y te va a motivar mucho más a hacer las cosas que decirte quiero encajar en el canon de belleza de hecho un ejemplo de lo que está hablando Carlos yo ahora mismo estoy en volumen o sea para mí esto es un poco sufrido porque en mi vida he comido tanto he estado en volumen y claro al verte en el espejo en volumen pues te ves un poco más llena pero es como que a ver si obviamente tengo mis momentos de decir uff madre mía que rara ¿no? pero es como mi mente completamente dice tía lo estás haciendo para luego poder continuar con tu deporte ¿vale? y para sentirte mucho más ágil con más energía y mucho más fuerte ¿vale? y se me pasa o sea claro y esto para cualquier mujer es súper duro verse en el espejo llena como una ballena encima que no es así claro claro y entonces mi para qué es como mucho más poderoso que el prof que lo que me dice la mente de decir tía mírate en el espejo mira cómo está o sea es como que me da igual vaya porque eso prefiero hacer este trámite que luego sé que en un futuro pues voy a poder levantar más kilos voy a poder caminar más estar mucho mejor trabajando sentirme como muchísima más energía y bueno pues eso supera todo antes que el físico que voy a tener ahora que esto que van a ser seis meses luego obviamente no voy a tener este físico entonces bueno era por poner un ejemplo para que las tías que se sientan así y que bueno que se pongan un para qué pero bueno ya hablaremos después de eso justamente esa es la siguiente pregunta ¿qué consejo le daría a otras chicas que nos estén escuchando por ejemplo a nivel de entrenamiento a nivel de nutrición a nivel de mentalidad me gustaría que le dieras consejos y qué errores te suele encontrar por ejemplo en tus amigas lo primero que se olviden del cardio que con el cardio no van a adelgazar o sea de hecho se van a joder la vida así lo digo y encima si lo suma a que te comes tu lechuguita y tu tomatito por la noche y a dormir y otra vez al cardio mira olvídate de esa solución porque no o sea no porque en un futuro vas a tener un montón de problemas que yo encima veo a diario en el hospital que mujeres con 45 años tengan dolores por todo el cuerpo y que no sean capaces ni de subir unas escaleras porque bueno y eso es bastante triste la verdad porque con 45 años yo creo que te puedes considerar joven todavía entonces además de que las consecuencias que tienen luego a un nivel más o sea a una edad más avanzada a nivel osteomuscular es terrible porque claro se va tu masa ósea a tomar traste entonces eso es más perjudicial bueno no es el tema pero olvidados de eso entrenar fuerza porque os vais a ver mucho más mejor estéticamente ¿vale? que no os dé miedo coger una pesa porque además coger masa muscular es súper difícil ¿vale? y si tenéis problemas de seguridad con vosotras mismas con vuestro cuerpo no sigáis echándole las culpas a los tíos por favor o sea sentiros responsables de cómo os queréis sentir empezar a actuar y si tenéis dudas pedir ayuda o sea yo la ayuda es lo que mejor puedo aconsejar ayuda o sea es que pedir ayuda no es malo es que no es malo y yo de hecho también he cometido ese error de no pedir ayuda porque quiere ir a hacerlo todo perfectamente y ser la puta reina de decir mira yo esto lo he hecho sola nadie me ha tenido que ayudar es decir para subirme el ego que no me va a ningún lado y cuando he pedido ayuda me he sentido muchísimo mejor conmigo misma y si os sentís así alguna que nos esté escuchando pues pedir ayuda a algún entrenador os va a aconsejar súper bien y no os va a defraudar seguro a un nutricionista a un psicólogo mira yo es que creo que esos tres son los mejores profesionales a los que podéis pedir ayuda en estos momentos hombre si tenéis alguna enfermedad que requiera de un médico obviamente pues al médico ¿vale? pero creo que ayuda o sea pedir ayuda si sentís dudas si sentís que no progresáis que os sentís confundidas que no que no sabéis por dónde tirar pedir ayuda y luego también para las chicas que ya entrenan ¿vale? porque yo lo veo yo voy a entrenar a un boss de crofi y yo veo tías que que digo joder pero si es que podrías con muchísimo más y de hecho que tienen una composición corporal muchísimo mejor que la mía el otro día haciendo sentadillas se pusieron unas chicas a mi lado una de ellas estaba hablando de bueno pues dijo pues yo peso 60 kilos y tenían que hacer pues 4 series a 3 repeticiones de sentadillas es decir yo peso 62 kilos yo creo que era más alta que ella y bueno mi RM fue hasta hace unos meses pues de 70 kilos en sentadillas ¿vale? a 3 repeticiones o a 2 y ellas cogieron 40 o sea 40 kilos pero troncas si puedes con muchísimo más y es que o sea no te pongas a la limitación de que ay es que me voy a ver súper fuerte ay es que igual me hago daño ay es que no sé qué mira pues si tienes dudas pregúntale a alguien y verás como te aconseja súper bien te va a decir tío tú puedes de hecho tú me lo decías Carlos cuando empecé con Power me decía tú puedes con más seguro y de hecho es verdad que podía con más porque empecé con una puta mierda de peso pero bueno que no es malo ¿sabes? y y bueno que es que encima además de que cuando coges más más peso y te sientes fuerte te sientes súper poderosa y quieres más o sea quieres más es como ansia por decir me quiero sentir ágil me quiero sentir que que tengo un montón de habilidades ¿vale? que otra gente no tiene entonces si queréis un cambio de decir porque también se suele decir que las tías son menos que los tíos pero es porque vosotras queréis realmente porque fácilmente podréis demostrar que sois igual de fuertes que un hombre hombre obviamente los hombres son más fuertes que nosotras porque por estatura ganáis más masa muscular que nosotras pero dejaros de polladas de decir como que nosotras también somos igual de fuertes que los tíos cuando realmente es que no no lo demostráis entonces poneros en acción demostrarlo y yo creo que incluso así podríamos llegar a una convivencia súper bonita entre hombres y mujeres en el deporte la verdad y nada de conflictos ni nada porque también luego escucho a muchas chicas quejarse de que un tío pues llega y les dice ¿quieres que te ayude? y las tías se ofenden un montón bueno pues demuéstrale o sea no te ofendas demuéstrale que realmente eres fuerte dice mira no tal o bueno que tampoco es malo que te ofrezcan ayuda y tampoco se os suba un poco el ego de decir porque a ver a mí también me ha pasado y por ego igual se me cae a la banca aquí ¿sabes? entonces bueno yo creo que mis tres consejos son que pidan ayuda que no les dé miedo entrenar fuerza y que demuestren lo realmente fuertes que son pero con acciones es decir no gritando por la calle soy la más fuerte y soy la más poderosa porque yo creo que así la convivencia entre hombres y mujeres no va a ser la más adecuada la verdad bueno quiero matizar una cosilla que has dicho sobre el tema de que los hombres se ponen más fuertes que las mujeres porque no es exactamente así lo que pasa es que de pequeño en la infancia la composición corporal de un hombre y de una mujer es prácticamente igual y a nivel hormonal somos prácticamente iguales pero durante la adolescencia el hombre gana mucha más masa muscular entonces después de la adolescencia el punto de partida de un hombre y de una mujer es diferente pero tú observas en un plan de entrenamiento a nivel proporcional es decir si tienes 10 kilos de masa muscular en porcentaje cuánto está mejorando un hombre y una mujer y mejoran prácticamente lo mismo a nivel relativo lo que pasa es que el punto de partida de una mujer es más débil sobre todo en el tren superior que el de un hombre y de todas formas que una mujer se ponga fuerte es que tenéis que dejar de verlo como algo malo como algo antiestético porque por una parte no os vais a poner hasta un punto que sea antiestético las mujeres que entrenan echan un culazo que madre mía el culazo que echan y aparte no se os cuando veis en instagram a una que entrena y se le marcan los abdominales la mayoría de las veces en persona no es así pero es que los hombres tampoco es que ahí hemos cogido hemos jugado con la luz y hemos intentado que se nos vea lo más fuerte posible porque esa persona ya ha cambiado su mentalidad y sabe que es bueno tener abdominales que no es algo malo y que no es algo socialmente no aceptado y entonces no tengáis miedo a muscular porque tener más músculos significa que tienes más salud que vas a tener más longevidad y que cuando tengas 50 años o 60 o 70 te va a costar menos trabajo levantarse de una silla que si no estás entrenando además vas a tener mejor densidad mineral ósea si te caes va a ser más probable que no te partan ningún hueso y en definitiva vas a vivir muchísimo más y con muchísima mejor calidad de vida durante toda tu vida entonces decir que tienes miedo a ponerte fuerte es como decir que tienes miedo a tener el colesterol bien regulado a tener la glucemia bien regular o que tienes miedo a tener el pie sano porque prefieres tener una 15 ¿estoy equivocándome o no? No y de hecho yo lo veo a diario en el hospital bueno el ejemplo que he puesto antes mujeres incluso niñas de mi edad que están hechas polvo y y es un poco triste el llegar a este extremo que por ejemplo el otro día tuve una discusión con con una chica por una publicación que compartí que hablaba sobre esto precisamente de que ni un extremo es lo más sano de la delgadez ni el otro extremo tampoco es lo más sano de la obesidad porque tu masa muscular se va al puto traste pero es que no solo tu masa muscular es que también es tu masa ósea que es lo más importante para que tú te muevas es decir si no tienes una buena composición corporal en ese sentido obviamente vas a tener dolores por todos no vas a ser capaz ni de levantarte de una silla es decir gente con pues eso con 50 años que para mí debería de ser gente relativamente joven están hechos polvo y es que no son capaces ni de subirse a una camilla y yo la verdad no me gustaría llegar así a vieja yo creo que mucha gente de vosotros tampoco entonces pues lo que dice Carlos si queréis conservar vuestra salud y sentiros activas ágiles y que y bueno es que lo más importante es que os la sude lo que puedan opinar los demás de vosotras porque os tendría que importar vuestra opinión acerca de vosotras es decir vuestro autoconcepto de lo que queréis de cómo os queréis sentir porque la demás la demás gente es gente o sea es como que sí bueno yo puedo conocer a un tío por ejemplo yo conozco ahora a Carlos pero Carlos no puede influir en lo que a mí me gustaría ser porque igual Carlos mañana se ha ido por la puerta y y y por su puta por su puta culpa igual he cambiado cosas que no quería cambiar es decir tienes que ser como a ti te gustaría ser no como a los demás le gustaría que fueses entonces si quieres sentirte una persona sana que en un futuro o a largo plazo no tenga problemas de salud que se sienta como una persona de 22 años pues mi mejor consejo y el que os ha dicho Carlos es que pues eso entrenéis fuerza que os pongáis para qué para qué queréis entrenar fuerza o cualquier tipo de deporte pero que sea un poco con una sobrecarga o progresiva o que sea un poco controlado no libre albedrío de venga mañana me pongo a correr y me hago 10 kilómetros y y comer bien y tendréis una vida bastante saludable y bastante longeva la verdad pues por mi parte yo creo que ya llevamos llevamos una hora exacta que es lo que había calculado además exactamente para que durase el podcast así que de putísima madre y a mí me gusta mucho un consejo que os doy es el de que cuando escuchéis un podcast como este cuando hagáis una clase en lo que estéis estudiando cuando veáis un vídeo de youtube que sea divulgativo que no os quedéis simplemente en ver el vídeo y decir ah que bonito que digáis cómo puedo aplicar esto ahora y qué puedo hacer para mejorar mi vida porque de esa forma vais a ver de verdad cambios y no se va a quedar todo en vuestra cabeza que luego se os acaba olvidando y al final no hacéis nada entonces os propongo que cojáis un papel y digáis qué puedo hacer ahora a partir de este podcast para mejorar mi vida y que os pongáis ahora mismo con ello no hace falta esperar a mañana y bueno voy a dejar a Marina que dé el último mensaje que quiera dar y ya despido el podcast yo otro consejo que me gustaría dar le cuesta mucho a la gente como visualizarlo muy bien porque quizás no lo considere un poco efectivo pero yo cuando he estado tan mal en la cuarentena Carlos lo puede decir escribía igual tres veces al día sobre el día ¿vale? es decir cada emoción cada sentimiento lo escribía lo escribía y reflexionaba muchísimo lo hacía muy consciente porque luego te das cuenta de que no era ni para tanto o ni tan ni tan ni tan bueno ni para tan poco y claro luego de ahí puedes sacar un montón de conclusiones y puedes ir cambiando aspectos de tu vida que te gustaría cambiar porque crees que podías mejorar entonces yo mi consejo es que al menos le dediquéis una vez al día a escribir como ha sido vuestro día si habéis tenido alguna experiencia mala buena también podéis escribirla y que os hagáis consciente de ella y luego otra cosa que también os aconsejo es que una vez a la semana o incluso dos pongáis tres cosas que os definan es decir el autoconcepto que tengáis sobre vosotros ya a nivel personal o profesional porque yo creo que también eso es algo que os va a hacer ganar mucha seguridad en vosotros mismos de hecho a mí me ha servido mucho en mi trabajo que me ha ayudado mucho a ganar seguridad en mí misma porque cada vez que hago algo que me hace dudar o que me hace sentir un poco insegura de repente me viene aquí a la cabeza y digo hostia no soy esto esto y esto así que nada no pasa nada y sigo con mi día y ya está entonces creo que yo creo que para mí es un buen consejo porque creo que al hacerte consciente de ello creo que se crea como un hábito y siempre lo vas a tener aquí en la cabeza y creo que no te va a quitar de un poco de esas inseguridades y vas a ser más consciente de lo que realmente quieres en la vida y de lo que realmente te gustaría ser porque si estás todo el día en el sofá diciendo ay me gustaría cambiar esto pero bueno pues ya vendrá yo creo que así pues no lo vas a cambiar es como cuando haces la lista de la compra puedes tener muchas cosas aquí pero si no lo apuntas se te van a olvidar todas entonces bueno yo creo que esos son mis dos consejos escribir sobre el día que habéis tenido y escribir sobre vuestro autoconcepto bueno yo añado aquí que más que sobre tu autoconcepto en realidad el cerebro cuando ve algo malo como es lo interpretas como un peligro un peligro en la naturaleza nos mataba pues vamos a centrarnos mucho más en lo malo que en lo bueno tú ves una noticia de una violación y te vas a centrar mucho más en eso que en una noticia de un niño que se ha recuperado de un cáncer por decir algo al final a ti te va a quedar grabado durante todo el día esa violación pues vamos a intentar luchar un poco contra eso del cerebro porque ahora mismo vivimos en un mundo más seguro y de vez en cuando bueno de vez en cuando no intentar hacerlo de manera continua cuando hagamos las cosas bien vamos a ir apuntando todo lo que hacemos bien y nos vamos a dar cuenta como la mayor parte del tiempo estamos actuando bien pero nos centramos en una cosa que hacemos mal y esto te va a ayudar muchísimo a mejorar tu autoconcepto podríamos tirarnos hablando de esto un buen rato voy a dejar a Marina que hable por última vez ya cortamos que te estás enrollando como una persiana de hecho eso que acaba de decir Carlos también lo hago yo es decir siempre nos fijamos en lo negativo siempre entonces intenta sacar lo positivo de lo negativo de verdad eso es también mano de santo es decir escribir sobre el concepto que tenéis sobre vosotros es decir daros un valor ¿vale? escribir sobre vuestro día reflexionar sobre ello y sobre todo sacar el lado positivo que siempre hay lado positivo de lo negativo si os ha salido algo mal siempre hay algo bueno y otra cosa que también os quiero decir y ya termino con lo que dijiste podría hablar mucho más ya termino ya termino siempre va a haber alguien que os quiera ayudar eso tenerlo muy claro eso lo aprendí de David Marchante que me me impactó mucho la historia de Henry os recomiendo que la escuchéis no es que es muy larga para el próximo pero de verdad yo cada vez lo tengo más comprobado siempre hay un Henry que te quiere ayudar Henry es una persona que ayudó a David Marchante entonces yo hago que sí bueno ya termino ya está vale bueno pues yo también tenía muchas cosas que decías broma coño ya para el próximo podcast dejamos que si no nos quedamos aquí sin contenido así que nada vamos a despedir el podcast muchas gracias a los que habéis aguantado hasta el final espero que os hayamos aportado lo máximo posible y nos vemos espero que en los próximos ya con el gran Alejandro Carrasco uno de los reyes del CrossFit que por cierto le felicito aquí por sus 100 kilos en Snatch y nos vemos en el próximo un saludo y que siga la intensidad adiós y que siga la intensidad y que siga la intensidad